¡Suscríbete al canal! 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 que tiene asignado a su usuario y la URL de los avatares, ¿vale? Con los diferentes tamaños que tenemos. Si os fijáis, la de antes aquí no nos dice el nombre así que si queremos sacar nombre tendremos que hacer dos llamadas. Si pasamos al modelo de... Este es el modelo de aplicación que vamos a hacer. Una aplicación muy simple. Básicamente están las entradas, pinchas en una entrada y bajas una vista en detalle. Muy simple, ¿vale? Era básicamente para ilustrar las llamadas que tenemos que hacer. Esto se puede complicar muchísimo, muchísimo más. Vale, pues aquí tenemos cómo hemos sacado cada uno de los datos. Exactamente. Haciendo una llamada WP, W2Post, ¿vale? Hemos sacado todo ese troncho que habéis visto antes y para hacer una carta necesitaríamos coger estos campos, ¿vale? Por ejemplo, para la foto pues el WP attachment. Para el textito el except para el título pues el title, ¿vale? El date pero claro, si queremos sacar nombre esto se podría arreglar sin tener que programar un custom endpoint, ¿vale? Pero para no complicar demasiado las cosas hacemos otra llamada a user con el ID y sacamos el campo name. Así con dos llamadas tendríamos la carta. Porque si recordamos a esta consulta sacamos el ID del autor. Y que teniendo este ID podemos hacer luego la consulta para sacar los datos de este autor. Exactamente. Y guardaríamos en la carta cada una pues tendría un campo que es el ID del post. ¿Para qué? Para que cuando se pinche luego se pueda hacer una llamada y sacar toda la información en detalle. Aquí está. Esta sería la vista en detalle y haríamos WP W2Post 3, ¿vale? Que sería el ID de este post en concreto. Bienvenidos a la Huerta en Sevilla. Nos daría todo el JSON que hemos visto antes y sacaríamos solo la información que necesitamos. ¿Vale? Volvemos a tener que hacer una llamada con el usuario si no guardamos los datos de antes porque ahora queremos la URL que no la cogimos antes. Antes solo cogimos el ID y el nombre. Así que ahora tendríamos que hacer otra llamada para coger la fotillo de Mariano. ¿Qué pasa? Vemos que en todos estos casos hemos tenido que hacer dos llamadas. ¿Vale? Ya os digo en este caso que es muy simple se podría solucionar sin tener que irnos a programarnos nosotros mismos una llamada pero para que veáis cómo sería una llamada propia vamos a hacer que estas dos llamadas se hagan en una, ¿vale? Igual que la otra y solamente tengamos en general que hacer dos consultas. Una para la vista en detalle y una para la generación de las tarjetas. Cuando llamas un custom endpoint ya avisamos que vamos a hacer todas las funcionalidades vamos a manejar a los plugins vamos a manejar los temas para lo que son. Sí, porque nos hemos encontrado aplicaciones que se habían hecho a empresas sobre todo en las que como la empresa era una página web corporativa y le habían hecho el tema pues también le habían metido algunos custom endpoint en el tema le habían metido custom post ahí en el tema entonces siempre que vayas a programar funcionalidades hacerlo en un plugin, ¿vale? Os va a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza y si falla algo que falle un plugin y que la página más o menos se siga viendo igual, ¿vale? Porque al final cliente por la mayoría o por lo menos los que no tenemos nosotros se da cuenta si la web se ha caído cuando la web no se ve o hay algo raro, ¿vale? Que no funcione la API es más raro que se dé cuenta. Por eso mismo hacerlo en un plugin, ¿vale? Vale, nos metemos ya un poco de... Esto es código aquí todo más o menos no creo que tenéis pinta de haber visto más de una línea básicamente esto sería como registrar una ruta nosotros mismos antes hemos visto que estaba la wp-v2 esta pues ahora nosotros vamos a hacer una donde solamente nos traiga los datos que necesitamos porque no necesitamos un JSON kilométrico con... Exactamente esto o sea que esto es que sigue por abajo y aquí yo he ido quitando campo para que se viera más o menos pero esto es mucha información que realmente para construir esa cosilla que necesitábamos no es necesario porque nos trae también las actualizaciones las revisiones quien ha tocado o sea muchísimas cosas que no nos hacen falta básicamente explicando rápidamente este snippet esto es una función que ya nos trae WordPress ¿vale? RegisteredRoute aquí pondríamos el nombre de nuestra API como tal ¿vale? Yo he puesto Word... nosotros hemos puesto WordAppV1 y la ruta a la que llamaríamos que sería barra noticias ¿qué hacemos aquí? aquí ahora cargamos unos argumentos ¿vale? estos argumentos si os vais al códex esto es... o sea aquí puedes meter tú lo que quieras esto es larguísimo ¿vale? aquí hemos puesto básicamente lo más simple para que... para que... para que nos cabieran 20 minutos para que entren en la diapositiva el método ¿vale? que vamos a usar para llamarlo un Get, un Post, un Update básicamente aquí vamos a usar un Get ¿vale? y el Callback ¿esto qué es? básicamente es lo que nos va a servir la información que necesitamos que en este caso es una función ¿vale? vamos a llamar a esta función que vamos a programar ahora y esto nos devolverá una serie de datos ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿qué necesitamos ahí? pues una lista de noticias ¿vale? es una función muy simple lo único que vamos a hacer es crear un Array retornar ese Array aquí lo que hacemos es cargar un Post de Array básicamente que nos cargue 10 ¿vale? que nos cargue 10 Array en este 10 Post en este Array bueno ya veremos ahora mismo otro caso donde aquí le tendremos que servir el ID de la entrada pero vamos dale para adelante creamos un bucle donde vamos a recorrer este Array ¿vale? cada uno de ellos una entrada aquí esto se puede hacer de mil maneras ¿vale? una manera muy simple y muy rápida para que lo veáis esto se puede hacer de mil maneras pero básicamente hacéis un Array Push y creáis la estructura de la información que necesitéis ¿vale? ID entrada ID fecha de entrada sacáis el Post Date título de entrada sacáis el Post Title sacáis el extracto y sacáis el nombre de autor con el ID aquí Get Author Name y entrada Pos Author solamente no necesitamos más datos exactamente esto es solo lo que vamos a usar ¿vale? eso sería por esta parte ahora vamos a hacer la segunda llamada ¿no? y la segunda llamada sería esta aquí si vamos a necesitar un parámetro de entrada esta sería para generar la vista en detalle esto sería para generar la vista en detalle vamos a pedir ID que ya hemos recalado antes aquí como veis esta es la URL resultante ¿vale? esto es lo que tendríamos que poner para poder cargar la información de esta noticia en concreto es lo mismo de antes básicamente lo que pasa es que sacamos y que aquí recibimos los datos que vamos a recibir ya sea el ID exactamente esto es un array ¿vale? tres minutos esto es un array donde se va a cargar todos los datos que hayamos metido por parámetros en la URL ¿vale? y lo mismo que antes lo mismo que antes lo que pasa es que no está dentro de un exactamente no está dentro de un bucle porque aquí solamente tenemos una entrada bueno básicamente lo que habéis visto antes tenéis un plugin que hice anoche después de la cena de ponente con eso lo subí a G-Hab por si queréis ver cómo funciona y si puedes desenchufo puedes desenchufo un momento o es un caos pues antes de seguir y ya terminar una compañera de la comunidad lo está pasando un momento complicado y yo creo que ahora son los momentos donde tenemos que estar todos más unidos y echarle un ojo ¿vale? tampoco queremos hacer mucho con esto pero vamos que básicamente es eso echarle un ojo y apoyar que para eso está la comunidad exactamente ¿vale? está pasando por un momento complicado y ahora es cuando tenemos que echar la mano si puede salir y enseñamos eso básicamente os voy a enseñar la llamada de que resultante con el plugin ¿vale? WP Jason si si no lo estamos usando WP Jason barra no barra wordapp barra v1 barra noticias por ejemplo noticias ¿vale? ¿veis? si pones esta es la primera llamada que va a generar todas las tarjetas ya no es lo mismo que antes ahora los datos nos vienen un poquito más lo que necesitamos entonces simplemente esta llamada haríamos una para todos no nos haría falta más nada ¿vale? y esto sería la que traería todas las cartas una detrás de otra exactamente ¿en el momento que pulsamos? pues por ejemplo pon el 9 ¿que necesitamos? ¿la del 9? pues pulsamos un 9 no, noticias noticias aquí es un 9 esto te pasa si escribes mal ¿vale? vale si pinchas en una URL de la diapo te va a llevar el tiro es que vais a ver la diferencia bastante mejor si lo veis aquí directamente ahí arriba cualquiera de esas esa misma por la empresa bueno claro si no ahí está vale dale para abajo es diferente no necesitamos todo esto simplemente necesitamos lo que hemos cargado ¿vale? no tenemos ahora mismo este te trae 10 entradas si tenemos un blog con mil entradas pues ya son mil entradas con un montón de información que no vamos a necesitar y sobre todo que en este caso tendríamos que hacer una llamada para sacar el nombre de cada autor si tenemos mil entradas son mil llamadas más no tiene sentido ¿vale? así que lo mejor sería crear un custom endpoint que nos saque solo la información que necesitamos no nos ha dado no nos daba tiempo pero se pueden con la API se puede hacer muchísimas muchísimas más cosas ¿vale? no solamente sacar datos y sacar noticias ¿vale? aparte lo bueno de esto que es un yo me lo quiso yo me lo como tú te monta aquí los datos como tú quieras tratarlos y ya te complica tú la vida y te y te lo moldea como quieras yo creo que ya está sí yo creo que hemos estado en tiempo ahí está ¿listo? muchas gracias bueno allí hay una pregunta yo un detalle que hay muchas personas yo antes hacía todas las HappyConnodes y toda la pesca y básicamente a nivel de rendimiento va prácticamente igual ¿vale? a niveles de aquí si alguien tiene un Facebook tiene un Airbnb pues ya entonces estaremos hablando de cosas diferentes ¿vale? pero a nivel de aplicaciones de empresa a nivel medio bueno medio alto de ahí para abajo WordPress te va a dar un servicio y una respuesta de sobra vale 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 no sin problema el de allí el de la derecha que a los de la izquierda a los de la izquierda me la van a ver no te problema o sea te va a devolver lo que hay adentro del content de WordPress ¿vale? eso significa que si tienes shortcode puesto pues te va a devolver los shortcode ¿vale? yo ahí luego te digo una cosa ¿vale? pues las mesas que nos proporciona la WordPress en Sevilla ¿no? para poder si queréis exactamente pues ahora lo hablamos porque se pueden hacer truquitos ¿vale? pues listo ¿no? ahí tiene venga venga sí venga el chaval fuerte vale sí esto es lo que mola vale a ver aquí empieza porque el basic out ¿vale? te tienes que instalar un plugin toda la pesca y es un rollazo entonces yo lo que uso luego si quieres lo vemos en más detenimiento y te enseño incluso el código yo lo que uso si vas a ser un usuario frecuente yo uso una pique ¿vale? genero una clave para la API que se la doy que se la instalo a esa persona en concreto ¿vale? que siempre va a tener la misma si te fijas hay mucho o sea yo que sé MailChimp por ejemplo usa pique hay muchísimas plataformas que usan pique por lo mismo porque cuando ya nos metemos en autentificaciones pues podemos crear una cosilla y se puede complicar bastante pero con una pique que se la puedes pasar en un get por ejemplo y que tú haces una comparación si esa API corresponde a ese usuario y toda la pesca entonces entraría y de devuelve o sea es hacerte tú un propio sistema de registro ¿vale? si no puedes hacer otra cosa que es mandar por URL con un get el usuario y la contraseña cifrados ¿vale? yo por ejemplo uso mucho RSA me encantan los rusos yo uso RSA de vez en cuando y toda la pesca entonces básicamente paso por parámetros con un número que sabes tú ¿vale? por el otro lado de cifra y ya juegas tú con ese usuario esa contraseña ¿vale? es como todo depende de lo que te quiera complicar la vida lo puedes hacer muy fácil o muy sencillo y si a nivel de seguridad si te quieren coger te van a coger ¿vale? pero las autentificaciones ya te digo con un API case yo lo solucionaría fácil si es para escribir nada que es lo más malo que te puede pasar que te escriban y tú luego borres ¿sabes? ya ya es que depende ¿sabes? pero yo que sé depende depende de lo que estemos hablando ¿vale? pero ya está ya está el hunter que ¿sabes?